Bienvenidos al presente contacto en directo en la Casa Amarilla se realiza el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. Veamos. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Internacional del Libro de Venezuela Transmitimos desde los espacios de la Casa Amarilla en el casco de la ciudad capital donde se desarrolla la inauguración de la decimacuarta edición de la Feria Internacional del Libro año 2018. Aprecian ustedes allí el recibimiento, ya la entrada del primer mandatario nacional encabezando esta importante actividad que se realiza en la ciudad capital. Vemos allí precisamente lo que es la exposición de un artista de Turquía quien le hace la muestra al presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Es conocido como artista jaspeo por la técnica que utiliza con el agua allí como lo pueden apreciar a través de las imágenes que presentamos para ustedes en este momento. También importante resaltar que Turquía es el invitado especial de esta edición año 2018. Seguidamente también podemos apreciar lo que es un ches también procedente de Turquía quien dentro de pocos minutos ya estará realizando la exhibición al primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros acá en esta Filven año 2018. Invitados especiales además de otros países como España, Colombia, Brasil presentes acá en este importante evento, en esta fiesta literaria que se celebra en la ciudad capital y que se ha venido desarrollándose desde el año 2005. Continuamos allí mostrando esa exposición que realiza este artista jaspeo de Turquía al presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Utiliza el agua, posteriormente puede plasmar un material de plástico donde queda sellado la obra. Importante destacar que la feria ha sido instalada en los espacios del casco central de la ciudad capital. Más de 500 actividades podrán disfrutar los visitantes de esta feria Filven 2018. En espacios como el Teatro Bolívar, el Teatro Principal, desde este 8 de noviembre hasta el próximo 18, usted podrá disfrutar de todas estas exposiciones que se van a estar realizando y de manera gratuita. Importante destacar que todas estas obras usted las va a poder disfrutar de manera gratuita. Vemos allí entonces la interacción del presidente Nicolás Maduro Moros ahora con un chef de Turquía quien le está realizando esta exhibición. Se trata de un postre turco y que además muy utilizado, data desde hace 1500 años y que era muy utilizado luego de una celebración haciendo referencia a lo que era el reino otomano. Luego de una conquista, de una batalla o de una victoria, luego venía la celebración con ese dulce. Vemos además al presidente Nicolás Maduro Moros disfrutar de una bebida que ha sido a base de miel, a base de limón y que también data desde hace 700 años y que es una de las bebidas muy características de Turquía y que ha sido exhibida el día de hoy acá por este chef que ha recibido al presidente Nicolás Maduro Moros en esta exposición que presenta Turquía en esta Feria Internacional del Libro Año 2018. Importante también destacar que Turquía hace una exhibición completa de danza, de música, de sus libros, parte de lo que es la amplia cultura característica de este país. Nosotros vamos a continuar disfrutando de lo que es esta Feria Internacional del Libro, además disfrutando de estas imágenes que mostramos para ustedes a través de las pantallas y vemos además que continúa el presidente Nicolás Maduro Moros a lo que será el Podium Central y nosotros vamos a disfrutar de la buena música que también ambienta esta grata fiesta literaria que se celebra acá en la ciudad capital. Vemos además allí el saludo del presidente Nicolás Maduro a todos los invitados que hacen presente acá en la Casa Amarilla acompañando a Venezuela en esta Feria Internacional del Libro. Invitados de diferentes países, de diferentes continentes han dicho presente en esta edición año 2018. Más de 500 actividades va a poder disfrutar ustedes en esta edición año 2018 desde poesía, desde conciertos infantiles, además talleres en diferentes áreas estratégicas en el área literaria. Es importante también destacar que esta actividad se desarrolla con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, estimular la creación literaria de nuestros escritores nacionales. Y por supuesto fomentar el desarrollo de la industria editorial en Venezuela. Vemos allí también el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros con los presentes en esta oportunidad saludando a Ignacio Ramonet, recordemos analista político, además también académico de la Universidad de París. Dice presente en esta décima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro año 2018. Y continuamos allí observando el desplazamiento de la máxima autoridad de Venezuela al presidente Nicolás Maduro Moros saludando a cada uno de los presentes escritores, analistas políticos, además intelectuales de diferentes países, de diferentes continentes del mundo, acompañando a Venezuela en esta nueva edición, en esta fiesta literaria. Les comentaba además que la Filbén constituye un espacio de encuentro con el libro y la lectura y también para el intercambio de experiencias literarias de diferentes naciones y que se reúnen acá en la ciudad capital. Disfrutamos además de la buena música y del ambiente musical de Huitarpa Duo, que lo podemos disfrutar al fondo de esta transmisión que brindamos para ustedes a esta hora. Y continúa allí el presidente Nicolás Maduro Moros saludando a cada uno de los presentes, impulsando la cultura literaria en nuestra Venezuela. El estrechón de manos, las sonrisas, los abrazos de la máxima autoridad venezolana en esta Feria Internacional del Libro Año 2018. Vamos a disfrutar un poco de la música a cargo del grupo Huitarpa Duo, que podemos disfrutar al fondo. También le recordamos a todos nuestros oyentes televidentes que nos sintonizan a esta hora en esta inauguración de la Feria Internacional del Libro Año 2018, que podrán disfrutar en esta edición 2018 de talleres en áreas como la elaboración de libros artesanales, una nueva técnica además muy utilizada en esta feria y que pudimos apreciar productos elaborados de manera artesanal de escritores venezolanos. La iniciación a la narrativa, para mayor información usted puede visitar cada uno de los espacios que han sido habilitados acá en el casco central de la ciudad capital, pero también puede verificarlo a través de la página web de la FILBEN Año 2018. También ha sido un espacio propicio para la presentación de artistas nacionales. Vamos a poder disfrutar en estos días, a partir de este 8 hasta el 18 de noviembre, de artistas nacionales como los Hermanos Primeras, la Banda Marcial de Caracas. También importante destacar el aporte musical que brinda cada una de las naciones que dicen presente en esta FILBEN 2018, Nigeria, Egipto y demás naciones aliadas que hacen la exposición de su cultura, de su literatura acá en esta cita en la ciudad capital. Veíamos allí además el recorrido que realizaba el presidente Nicolás Maduro Moros, reconocemos con aplausos a nuestro talento nacional, en la interpretación de Néstor y Bernardo Viloria. Señoras y señores tengan todas y todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la inauguración de la decimocuarta Feria Internacional del Libro Venezuela, FILBEN 2018. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Dimas Rafaul Casal, gerente general del Centro Nacional del Libro. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos muy felices, muy contentos porque estamos inaugurando la decimocuarta Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILBEN 2018. Una feria que nació en revolución y se mantiene, se mantiene a pesar de las dificultades. Con más dificultades imprimimos más imaginación, más iniciativa, más compromiso. Por un sector del libro que a pesar de tener lo que es una realidad con esta guerra económica que nos han implantado, bueno, le ponemos mucho más empeño. Quizás hoy tenemos una feria mucho más colorida, mucho más festiva. Y tenemos además una feria con muchas más actividades. Más de 500 actividades que son desde seminarios, talleres, discusiones, presentaciones de libros, presidente. Vamos a tener 160 presentaciones de libros que son novedades. Aquí le hemos imprimido el corazón completo a una feria que muchos o algunos no confiaban. Pero hoy estamos demostrando que es posible cuando se tiene el compromiso y se tiene la conciencia clara de que estamos en revolución. Quizás hoy no vemos claro el panorama que tenemos hacia el futuro con el libro. El libro de papel es un libro que ya está entrando en una circunstancia porque como todo en la historia de la humanidad tiene cambios. Y vamos hacia el área digital. Por eso también nos acompaña el presidente de la industria Canaima en esta iniciativa de presentar el libro digital. Y así como está... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La semana de África, porque ellos... Porque ellos no podían estar fuera de esta fiesta y les pareció pertinente estar dentro de la Filben. Así como vemos también al ministro Eric, que tiene su Atlas en la mano. Bueno, pues él... Se encargó de imprimirlo. Se encargó de imprimirlo, se encargó de difundirlo y dijo, yo también quiero estar en la Filben. Y me quedó el día en la casa. Entonces, muchas gracias presidente por recibirnos y por estar aquí presente en esta Feria Internacional del Libro Venezuela. La decimocuarta y que va a continuar a pesar de las dificultades. Así como Bolívar fue el hombre de las dificultades, pues la revolución también está superando esas dificultades. Muchas gracias presidente. A continuación, palabras del ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, distinguidos invitados, invitadas a esta decimocuarta Feria Internacional del Libro de Venezuela que por primera vez se realiza en estos históricos espacios del casco histórico de Caracas. Por estos lugares correteó Simón Bolívar de pequeño. En estos lugares ocurrieron los hechos del 19 de abril de 1810, los del 5 de julio de 1811. Y en estos espacios el pueblo venezolano desde entonces se ha jugado su destino. Estos espacios acogen hoy, señor presidente, por bondad del pueblo de la antigua Angostura de Lorinoco, la actual ciudad Bolívar. La imprenta que hace 200 años trajo el libertador Simón Bolívar para ganar la batalla de las ideas en el campo de la conciencia y poder completar así el proyecto bolivariano de independencia. La tenemos acá, gracias a que el gobernador, el mayor general, Justo Noguera Pietri, nos la ha prestado. Está a metros de este lugar. La imprenta de Bolívar, aquella a la que se refirió en carta a Fernando Peñalver diciéndole traiga usted una imprenta que es tan útil como los pertrechos. Podríamos decir que sin esa imprenta de nada habrían valido las batallas que en el campo se libraron. De nada habrían servido las bayonetas, los fusiles, las lanzas. Si al lado de ellas no existiera un poderoso poder de las ideas que acompañó al proyecto independentista de Bolívar. Hemos reencontrado, presidente, a esa imprenta descolonizadora. La primera herramienta descolonizadora del proyecto bolivariano. Cuál es esta imprenta con los 133 números originales del correo del Orinoco que han estado custodiados durante 200 años aquí cerca en nuestra Biblioteca Nacional. Se han reencontrado ambos junto a su padre, el libertador Simón Bolívar, los periódicos y el vientre que los parió. Así que el pueblo de Caracas, el pueblo de Venezuela podrá visitar los espacios históricos de esta fiesta y llenarse de la energía patriótica que estas reliquias nos legan. Además, presidente, como lo ha dicho nuestro hermano Raúl Casal, tenemos más de 560 actividades en estos 10 días. Tenemos un dispositivo especial de seguridad para que aquellas personas que tengan algún prejuicio con el centro de Caracas dejen ese prejuicio en su casa y se vengan hasta acá. Para conocer estos hermosos espacios de la Caracas histórica. Tenemos como homenajeada a la madre poetisa, Ana Enriqueta Terán. Ella murió el año pasado. Escribió un verso que dice, la poetisa cuenta hasta 100 y se retira. Nosotros decimos, la poetisa contó hasta 99 para no retirarse y quedarse con nosotros. Y ella está aquí viva con su verso, Ana Enriqueta Terán. Estamos además dedicándole esta edición, presidente, a las comunidades migrantes. Tenemos acá mismo en la Casa Amarilla una exposición sobre las comunidades migrantes que Venezuela ha acogido a lo largo de su historia. Hoy, cuando una ola de xenofobia inducida pretende convertir a Venezuela en una mala palabra, aquí nosotros reivindicamos el carácter hospitalario de la patria de Bolívar y nuestra hermandad indestructible con todos los pueblos del mundo. No mordemos el peine de la xenofobia. No caemos en esa trampa que nos desune, nos divide y nos debilita. La unidad de los pueblos es nuestra verdadera fortaleza. Bueno, presidente, así mismo tenemos en los espacios recuperados por la Revolución Bolivariana, en el casco histórico, el pabellón infantil en el Teatro Bolívar, con el movimiento de Teatro César Rengifo, que estará atendiendo a nuestros niños y niñas. Tenemos una proyección de grandes entrevistas a grandes escritores que hemos rescatado del archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional y de Venezolana de Televisión. Y así podremos nosotros aquí escuchar la voz de grandes de la literatura, como José Saramago, Alejo Carpantier, Julio Garmendia, Ludovico Silva, y pare usted de contar, Eduardo Galeano y la propia Ana Enriqueta Terán. Tenemos, presidente, una emoción muy grande, porque estos espacios se han llenado de una energía muy positiva en estas pocas horas en que nos hemos instalado en el casco histórico. Esta feria, presidente, sin haberse instalado, ya es un éxito. Y es un éxito desde el momento mismo en que nuestros trabajadores de la imprenta de la cultura, con ese desafío de tener una feria digna, han trabajado en forma redoblada, tres, cuatro, cinco turnos, para que esta sea una feria con libros, con dignidad, con voluntad de victoria, y con el aporte cotidiano de la clase obrera venezolana. Estamos presentando una cantidad importante de novedades, presidente, ya tendremos seguramente ocasión de comentarles. Sencillamente quisiera decirle que tenemos el libro más sabroso de toda la feria. Ya usted lo recibió de mano de su autor, Sardinas para comerte mejor, del poeta y gastrónomo Enrique Hernández de Jesús, con muchas recetas de sardinas y muchas poesías, muchos versos también con aroma de mar. Y tenemos también el primer libro, publicado en editoriales nuestras, que escribe un obrero. Teníamos muchos libros de gente que ha escrito sobre los obreros, pero no teníamos un obrero que publicáramos como autor. Y aquí está José Ramón Blasco, mejor conocido como Guameño, quien ha publicado su libro, Oigamos la Voz del Pueblo. Gracias a la presencia de nuestros invitados internacionales, tendremos conversatorios, charlas, presentaciones, sobre diversos temas que interesan a la humanidad, que interesan en particular al sector editorial, al sector libro, pero hemos tenido el libro como una excusa, como un pretexto, para un despliegue intensivo de todas las artes, presidente. Tenemos durante estos 10 días una intensa programación de teatro, música, danza, poesía, pintura, todas las artes alrededor de la Feria Internacional del Libro. Así que no hay excusa para no venir al casco histórico, no hay excusa para no abrazarse con las artes y la cultura. Y termino diciendo, presidente, que muchos denigran del hecho de que el gobierno que usted preside atienda los derechos culturales del pueblo venezolano, argumentando las dificultades económicas, los problemas que nadie en su sano juicio podría negar. Nosotros decimos que superaremos esas dificultades económicas, superaremos el bloqueo, la persecución financiera, abrazándonos a nuestra cultura, que nuestra gran bomba atómica es la diversidad cultural venezolana, que el talante de pueblo instruido y educado hará que el libertador Simón Bolívar se sienta reivindicado por el pueblo venezolano de hoy cuando nos dijo el hermano Padre Libertador que más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Finalizo, presidente, dándole las gracias a los hermanos de Turquía, la República de Turquía. Pido un aplauso para ellos, que han tenido una participación hermosísima en la organización de esta feria. Estamos ocupando su espacio, estamos prácticamente en un pedacito del territorio cultural turco, porque aquí en la Casa Amarilla hemos instalado los distintos stands de los países participantes y este es el país invitado de honor, Turquía, que se ha traído 2.7 toneladas de libros de Turquía, en turco, castellano e inglés. Se han traído una muestra, como usted ha podido ver, del arte hebrú, de su gastronomía, de su caligrafía y de su música. Así que esta es una feria también de la hermandad, de la hermandad con todos los pueblos del mundo. Que viva Turquía, que viva Venezuela, que viva también nuestra madre África, cuya semana celebramos acá en el marco de la Feria Internacional del Libro. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la Feria Internacional del Libro Venezuela Filbén 2018. Bueno, en primer lugar, felicidades a todos los que escriben y a todos los que leen, a todos los que disfrutan la espiritualidad, de la presencia del libro, del conocimiento, del arte, de la cultura. Felicidades de antemano para todos los participantes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su versión número 14. 14 años continuos celebrando la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Si uno ve el devenir, el desarrollo de las 14 ediciones de la Feria Internacional del Libro en estos 14 años, puede ver la historia de resistencia y de lucha de la revolución bolivariana por encima de circunstancias adversas. Puede ver la esperanza floreciendo y renovándose en cada Feria y en cada año. Desde por allá en el año 2004, 2005. Creo que era Farruco, Ministro de Cultura. Tengo que felicitar a Farruco por haber propuesto y a nuestro amado Comandante Hugo Chávez por haber fundado la Feria Internacional del Libro de Venezuela que invita siempre al mundo a traer su luz y su brillo, su cultura y su verdad. 14 años continuos promoviendo la edición, el debate de ideas, promoviendo la libertad de pensamiento, de creencia, promoviendo el diálogo cultural y el diálogo de civilizaciones, promoviendo desde la profundidad de la libertad venezolana, promoviendo el libre conocimiento, el libre acceso a la información, a la cultura, como en esta edición número 14. Felicito las bonitas palabras de Raúl Casal. Me enteré el día de hoy que Raúl Casal se llama Dimas Raúl Nicolás. Yo conozco a Raúl desde el año 70 y dele, por allá. Y no sabía que se llamaba Nicolás. Para que tú veas. Raúl Casal, gerente general del Centro Nacional del Libro. Ustedes saben que Raúl es nacido en Paraguay y fue expulsado junto a su padre por la dictadura de Stroessner. Y luego, bueno, se creó aquí en el mero centro de la ciudad, vecino de los bloques del silencio. Igual quiero agradecer a este muchacho también a nuestro querido y exitoso ministro del Poder Popular de la Cultura, Ernesto Villegas Poljato. Lo felicito, querido hermano, compañero, por liderar desde el Ministerio de la Cultura el florecimiento de nuestra diversa, amplia, bella y libre cultura nacional. Cuando decimos cultura nacional, decimos cultura latinoamericana caribeña, porque entender nuestra identidad para entenderla hay que entender la diversidad latinoamericana caribeña que está implícito en nuestra raíz y en nuestra existencia, en nuestro ser. Muy bonito empeño, trabajo, lo felicito. También quiero saludar de manera muy especial al embajador de la República de Turquía, señor Zedki Mutvelyoglu. Y a todo el personal diplomático de Turquía, a todo el personal de la cultura de Turquía, se encuentra también con nosotros el honorable señor Hamdi Turcucu, Turcucu, Hamdi, joven director general de bibliotecas y publicaciones del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Mis saludos especiales. Turquía es el país invitado en esta edición número 14. Yo los invito a conocer la historia de Turquía, la belleza de la historia de Turquía, la belleza del alma del pueblo turco. Hemos aprendido a conocer y a amar a Turquía y yo puedo decir hoy por hoy amo a Turquía, a su historia, a su pueblo, a su belleza, a su diversidad. El diálogo de civilizaciones como opción humana, opción humanista se da entre Turquía y Venezuela y esta feria internacional del libro es expresión del diálogo de cultura, de religiones, de civilizaciones, de formas de ser, sin exclusiones, sin ningún tipo de prejuicios que fueron sembrados por los viejos colonialismos para separar a nuestros pueblos. Así que saludo a la amplia delegación turca que se encuentra en Venezuela, editores, especialistas, escritores, escritoras, institutos, empresas, a todos les doy mi saludo. Igualmente quiero saludar a los embajadores y encargados de negocio de varias embajadas que participan junto a sus empresas en la Feria Internacional del Libro. quiero saludarlos de manera muy especial a los embajadores y encargados de negocios de Cuba, de la República Árabe, Saharaui, de Palestina, de Argelia, Egipto, España, Sudáfrica, Nigeria, China, Haití, entre otros. Un gran aplauso para ustedes el mundo entero junto a nosotros. Mis saludos también a los escritores intelectuales presentes de Italia, Argentina, Perú, El Salvador, España, Francia, Geraldina Colotti, querida amiga, Luis Bilbao, José Manuel Montero, Eric Lombardo, Aranzazu Tirado, Hernaldo Calvo, Matías Segreti, Alicia Jratko. Mi saludo, mi abrazo a todas y a todos. Compañero Ignacio Ramonet, siempre presente, siempre consecuente a nuestros intelectuales escritores nacionales, Alberto Rodríguez Carucci, Noel Márquez, Enrique Hernández de Jesús, Pedro Calzadilla, Alpillo, Guillermo Barreto, Luis Alberto, Crespo, queridos poetas, escritores, Teresa Badel, Julio Santos Soso, Amílcar Figueroa, peligroso Amílcar, no se puede contar todavía nada Amílcar, 100 años después, lo que Amílcar me obligaba a hacer a mí, José Negrón, María Alcira Matute, Isidoro Duarte, entre otros presentes, también saludo a los ministros, a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Gladys Requena, líder, lideresa de la mujer venezolana, a la alcaldesa de Caracas, anfitriona, compañera Erika del Valle, Farías Peña, anfitriona de este tremendo evento, que efectivamente impresiona en todos sus procesos, en todos sus preparativos, estaba viendo algunos datos, también resalto de manera muy especial que esta Feria Internacional del Libro que inicia en Caracas y que van a poder disfrutar durante el mes de noviembre, luego se vaya por todo el país a recorrer toda Venezuela estado por estado, durante el año 2019 va a estar recorriendo todos los estados del país, en homenaje a la poetisa Ana Enriqueta Terán, recordando a nuestro poeta, en esta Feria del Libro siempre se van dando pasos adelante, se van a exponer más de 150 mil libros, a lo largo y ancho de este espacio urbano, histórico, natural, hermoso, del centro de Caracas, se van a bautizar de manera directa 160 libros recién editados en empresas editoriales nacionales e internacionales, 95 libros de ellos editados en nuestro país, y 35 de esos libros traídos de editoras internacionales, va a haber más de 230 conversatorios y talleres sobre los distintos temas de la realidad mundial, cultural, política, geopolítica, latinoamericana, caribeña, venezolana, verdaderamente hay que hacer un gran esfuerzo comunicacional, compañero Jorge Rodríguez, compañera Patricia Villegas en Telesur, a los periodistas que cubren para las agencias de noticias, AP, AFP, F, Reuters, UPI, hay una buena noticia en Venezuela, entre las mil malas que ustedes difunden, hay una buena, hay una feria internacional del libro abierta a las ideas, a la cultura y al brillo del conocimiento, sería bueno Jorge, que tú hicieras un recorrido, una rueda de prensa móvil, junto al ministro Villegas, con todos los reporteros internacionales que cubren Venezuela y que solo hablan y escriben muy mal de nuestro país, mucha gente que viene del exterior, llega al país y cuando yo lo recibo, yo recibo mucha gente, todos los días, ahorita me voy a tres reuniones, no voy a decir de qué países porque los persiguen, todo el que se reúne conmigo lo llaman de la embajada gringa en Venezuela, en estos días me reuní con unos empresarios europeos, inmediatamente los llamó el encargado de negocios de la embajada gringa en Venezuela para presionarlo y decirle ustedes no invierten en Venezuela, afortunadamente estos europeos dijeron nosotros invertimos libremente donde nuestra empresa considera conveniente, por eso no voy a decir a quién voy a ver hoy, es secreto, tres reuniones secretas muy productivas para Venezuela y todos quedan impresionados porque ven la televisión en el mundo y creen que llegan a un país en guerra, con tanques en la calle, con gente armada, con gente, los oficiales del ejército en la calle apuntando al pueblo o miento, todos piensan eso, muchas veces alguien trata de venir a Venezuela y la familia le dice no, ¿por qué vas a ir para allá? Cuidado y cuando llegan a Venezuela se produce un efecto mágico, mágico, cuando ven al pueblo de Venezuela viviendo en paz y en libertad se enamoran de nuestro país y se van enamorados de nuestra patria, eso le pasa a gente de todas las características, sectores sociales, económicos, de todos los pensamientos políticos, ideológicos, por eso es bueno compañero ministro Jorge Rodríguez que nosotros mostremos la cara del libro de la cultura que es una de las verdades de Venezuela a lo largo y ancho de nuestra amada revolución bolivariana, 230 conversatorios talleres de debate libre, amplio, en las calles, yo me impresiono como la juventud y como el pueblo de a pie es atraído como un imán por los grandes debates de la época, por los grandes debates de la cultura, de las ideas, del futuro de la humanidad, ustedes verán cada conversatorio lleno de público que es atraído por sus ganas de aprender y de ser escuchado. tendremos de acuerdo a lo que me informa el ministro Villegas 95 presentaciones artísticas y culturales en un festival además del libro en un festival de la música, del teatro y de las artes tenemos 80 programaciones culturales para los niños y niñas invito a todos los niños y niñas que me están escuchando a venir al centro de Caracas a la feria internacional del libro de Venezuela e integrarse la programación que se ha hecho especialmente para ustedes niños y niñas habrá exposiciones 111 exposiciones de editoriales distribuidoras librerías instituciones públicas artesanos embajadas consulados editoriales internacionales medios de comunicación institutos privados quiere decir que esta feria internacional del libro está pensada para la libertad porque si Venezuela la marca algo es el ataque mundial de que soy un dictador y somos una dictadura ¿cómo voy a ser dictador yo un obrero? un hombre que se educó en el debate de ideas en los sindicatos y en los barrios dictador aquel que se educa defendiendo privilegios de oligarquía o defiende el bolsillo de las transnacionales de ahí si salen dictadores pero de la clase obrera de los sindicatos de las asambleas obreras de la escuela del pensamiento crítico de Hugo Chávez solo puede salir un presidente demócrata libertario vivamente libertario y de una república porque quien me acusa de dictador y escriben en los comunicados oficiales para restaurar la democracia en Venezuela solamente endilgan que no me he dejado derrocar si yo me hubiera dejado derrocar por una vía o por otra o me hubiera dejado matar quizás fuera un gran demócrata quizás fuera un gran demócrata está preso se dejó derrocar pobrecito no ha sucedido ni va a suceder y Venezuela va a seguir viviendo su democracia su libertad a nuestra forma a nuestra manera no hay manera de levantar un expediente contra la democracia venezolana no hay manera y la mejor forma de defender la democracia y la libertad es ejerciéndola con ideas con debates con propuestas con ferias internacionales del libro con la cultura con la verdad decía José Martí embajador un pueblo oculto es un pueblo libre y decía el libertador Simón Bolívar 80 años antes por la ignorancia se lo ha dominado más que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción dijéramos nosotros hoy una guaraja un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción y utilizando el esquema metodológico matemático del pensamiento chavista nosotros le pudiéramos dar la vuelta un pueblo oculto un pueblo leído un pueblo instruido e instrumento consciente de su propia liberación de su propia libertad dice Raúl y dice Ernesto que esta feria se da a pesar de las dificultades y como no podría darse es opción para Venezuela porque se ha vuelto un remoquete para nosotros como es que llaman eso un estribillo remoquete estribillo un cliché un estigma una forma de decir repetida a pesar de las dificultades estoy respirando hay opción para no respirar a pesar de las dificultades hoy me reí hay opción para no reírse a pesar de las dificultades hoy caminé por la calle si las dificultades son intrínsecas a un proceso de liberación quieres ser libre atrévete a ser libre lucha por tu libertad quieres ser esclavo arrodíllate de los imperios Venezuela ni se arrodillará ni se ha arrodillado ni tiene como opción arrodillarse a la comodidad de los sepulcros a pesar de las dificultades la feria internacional del libro se va a desarrollar de manera exitosa claro que si y seguiremos enfrentando los obstáculos que nos toquen las agresiones que vengan las sanciones o como la llamen y Venezuela seguirá siendo libre y feliz la felicidad la seguiremos cultivando la felicidad la felicidad de vivir en sociedad la felicidad de construir un país que tiene voz propia y que dice su verdad y no le pide permiso a ninguna embajada para hablar la felicidad que tenemos no tiene precio nadie la puede pagar es la felicidad que hay que seguir nosotros enarbolando construyendo la educación y la cultura sin lugar a duda son la base de nuestra verdadera independencia son la base de un proceso de descolonización mental cultural espiritual y son la base de la construcción de una poderosa cultura alternativa a las formas de ser capitalistas a las formas de dominación imperialista neocolonialista que existen en el mundo así que es muy bello que en Venezuela continúe en pleno desarrollo los proyectos anunciados y fundados por el comandante Chávez la política editorial de amplio espectro de amplia difusión de masiva circulación fundada por el comandante Chávez que tiene como expresión la feria internacional del libro de Venezuela en cada una de sus ediciones es una de las políticas para ir sembrando este proceso de liberación cultural educativa espiritual de nuestro pueblo yo aquí estoy radiado de de libros es impresionante me gustaría solamente dedicarme la próxima semana a recorrer la feria internacional del libro aquel que tenga tiempo hágalo disfrútelo disfrútelo como quien va a un parque pero esto es un parque de letras de ideas aquí estoy rodeado de libros la única opción Ernesto cuando uno está rodeado de libros es rendirse pues y leérselo todo aquí está un libro de Raúl Casal nuestro jefe del centro nacional del libro que le da las gracias a los medios de comunicación por toda su manipulación que nos permite despertar a la mentira editorial trinchera esa editorial suena bien donde es esa editorial quien la dirige Raúl a Milka Figueroa no podía ser de otro modo no podía ser de otro modo editorial trinchera igualmente tengo aquí el libro de Geraldina Geraldina Colotti Geraldina después de Chávez como nacen las banderas Geraldina como te sientes Geraldina de Italia como te sientes en el desarrollo de esta feria internacional número 40 de Venezuela por favor número 14 me adelanté un poquito en el tiempo pero aquí estaremos en la 40 también no hay un micrófono por favor el equipo técnico Geraldina aquí está el libro de Geraldina hermoso después de Chávez como nacen las banderas como te sientes Geraldina bienvenida bienvenuta gracias compañero presidente gracias a todo a todas y a todos por este esfuerzo extraordinario en llena guerra económica con todos los ataques Venezuela está aquí de pie con la cultura como usted estaba diciendo como lo digo Ernesto siempre con su libro que son una referencia no solamente en Europa no solamente Venezuela también en Europa que lo hemos traducido siempre y Raúl también que por muchos años también lo hemos tenido como director de Le Monde Diplomatique de Venezuela un colega muy querido son uno digamos me gustaría nombrar uno por uno las trabajadoras los trabajadores la compañera la compañera que todos los días nos aprende cómo se está en una trinchera cómo se resiste Venezuela una referencia para el mundo compañero presidente de verdad me gustaría nombrarle uno por uno porque todos los días lo queremos todos los días lo llevamos en nuestro corazón de revolucionario que no lograron cambiar con las armas en los siglos de antes en los países de capitalismo avanzado pero usted nos dice que hay un segundo tiempo en el partido por el socialismo que el socialismo va a vencer con nueva herramienta y que Venezuela es el faro junto con Cuba de este cambio estructural en un libro que quien la gente como vi que ha sido muy pobre sufriendo hambre y sabe que la cultura es una herramienta muy fuerte para la libertad ser culto para ser libre como dice José Martí y como repetía Chávez en la editorial en la editorial mi editorial una de las dos de Manuel Vadel Manuel Vadel grande amigo y revolucionario que homenajamos en el stand de Manuel Vadel agradeciendo y agradeciendo también otra editorial editorial del perro y la rana que publicó mi libro desde años su equipo extraordinario sobre todo gracias a las mujeres las mujeres son la fuerza usted lo sabe gracias a Silvia gracias a Gladys gracias a todas a Tania Díaz a todas las compañeras que me gustaría nombrar una por una que son la fuerza el motor el verdadero motor de esta revolución querida entonces gracias gracias no solamente para de mi parte de a nombre de todas las compañeras y los compañeros que en Italia respaldan la revolución bolivariana hemos fundado la red europea de solidaridad con la revolución bolivariana para hacer lucha contra la mentira que cada día se construye desde Italia usted lo estaba diciendo desde desde Europa entonces aquí estamos compañeras y compañeras en pie de lucha siempre agradeciendo siempre acompañando la revolución bolivariana porque es nuestro futuro nuestro camino defendemos nuestra libertad gracias excelente fíjense todo lo que engloba el encuentro con intelectuales pensadores escritores de diversas partes del mundo que van a estar con nosotros todos estos días y también hay que invitar para cuando vayamos al Zulia a Bolívar suate apure cuando la Feria Internacional del Libro de Venezuela se vaya a la profundidad de nuestro país aquí estamos rodeados estaban hablando de Manuel Badell querido editor venezolano que levantó su fuerza editorial desde allá de los años 70 de la nada la levantó hay que ver lo que es el esfuerzo de levantar una editorial hacer un nombre perseguido por allá en la llamada Cuarta República perseguido sus libros perseguido él perseguido las imprentas perseguidas las ideas prohibían los libros de la editorial Badell lo primero que tenían era una prohibición pública ustedes se imaginan queridos invitados internacionales que Nicolás Maduro prohibiera la circulación de un libro en Venezuela se enteraría hasta la señora ama de casa ya en Roma que está haciendo espaguetis esta hora para cenar se enteraría el mundo entero lo repetirían por la televisión del mundo la prensa Maduro prohíbe el libro en Venezuela se prohibían libros se perseguían se recogían libros y la editorial Manuel Badell y Manuel Badell quien nos ve desde el cielo quien nos acompaña ya debe estar al lado del comandante Chávez tomándose un cafecito y recordando la batalla que dieron juntos aquí la editorial Manuel Badell señaló un camino quiero reivindicarlo pero no solo que señaló un camino sino que lo sigue señalando y me da una gran alegría su compañera de vida Teresa Badell gracias por continuar aquí tengo varios libros editados por una de las editoriales más prestigiosas de mayor tradición no sé si es la más antigua hoy por hoy en Venezuela debe ser la más antigua tiene más de 40 años Teresa ¿verdad? 45 años acérquenle un teléfono perdón un micrófono a Teresa Teresa fíjate aquí tengo varios libros el primer libro reedición este libro lo conocimos en la época de los 90 los felices 90 estos libros nosotros los difundimos esto fue un libro muy perseguido en la época si a usted en la calle le agarraba una alcabala o una redada Luis Alberto Crespo con este libro uno naturalmente cargaba el libro aquí si a usted lo agarraba era sospechoso y le salía rápidamente un cuartelazo un planazo lo investigaban porque usted tenía este libro así empezó todo Yare entre rejas cartas y proclamas y entrevistas presentación Adán Chávez Adán hace la presentación del libro estaba leyendo aquí la copia de un mensaje que recuerdo haber distribuido mucho en diciembre del año 94 acababa de salir en libertad el comandante Chávez hizo como siempre en todos los diciembre él dibujaba y hacía su propia tarjeta navideña y miren que bello lo que escribió ya el cliché existía pese a las dificultades ya existía las dificultades son intrínsecas a la lucha como es la felicidad la felicidad es muy superior a cualquier amargura de cualquier obstáculo o dificultad decía el comandante Chávez en la tarjeta navideña Ramonet de 1994 el siguiente mensaje miren que bello porque si algo tenemos que admirar nosotros en Chávez y en los revolucionarios es la belleza espiritual decía el camino se alarga 1994 de diciembre el camino se alarga sobre oscuridades fantasmales siempre siempre peregrinos de la esperanza marchamos alados hacia el amanecer tricolor lento pero inevitable el tiempo pasa implacable y nos eleva sobre nuestras miserias y la estrella bolivariana de la unión se levanta presagiando victorias 1995 será el año de la unidad de la integración y del avance bienvenida la navidad para la reflexión y el año nuevo para la lucha mbr-200 mbr-200 hugo chávez fría venezuela diciembre 1994 que belleza verdad bueno pudiéramos tomar por aquí tengo otro libro hecho por geraldina colotti madre superiora sobre oscar arnulfo romero san oscar arnulfo romero lo llaman san oscar de las américa san romero de américa el santo de los pobres editorial manuel badel badel hermanos por aquí tenía otro libro ya muy más reciente este articulado y elaborado por sergio rodríguez sergio rodríguez uno de nuestros intelectuales estudioso de la geopolítica no sé si está presente sergio está en el exterior se llama la controversia entre bolívar e irving el nacimiento de venezuela como actor internacional se los recomiendo si hubiera suficientes libros por favor ministro mar que yo quisiera regalarle un libro a cada invitado internacional de este y regalarle a cada embajador presente este es el debate entre bolívar e irving representante del gobierno de los estados unidos aquí se dibuja la doctrina antiimperialista ay papá 1826 29 28 28 perdón 18 1818 corrijo 1818 están cumpliendo 200 años la doctrina antiimperialista de bolívar y después le pregunta a uno en el mundo porque ustedes son así de dónde viene eso que ustedes son así rebelde porque ustedes se portan mal frente al mundo nos preguntan los que se portan bien frente al mundo y le bajan la cabeza así al imperio porque ustedes son así quieren descubrirlo lean el libro de sergio rodríguez y vean las cartas de bolívar a mister irving bicentenario bicentenario igualmente tenemos algunos libros bueno que están siendo reimpresos editorial resumen este libro colombia laboratorio de embrujos democracia y terrorismo de estado triste 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 la guerra colombiana y continúa la violación de los acuerdos de paz firmados con la comunidad mundial con la ONU con los países observantes y ganantes como Venezuela los acuerdos de paz con la FARC es escandaloso el congelamiento de las mesas de negociación de paz con el ELN es escandaloso y Venezuela sigue siendo víctima de la guerra colombiana este año hemos tenido más de 15 incidentes en la frontera del Zulia Táchira Apure Amazonas recientemente tuvimos un incidente grave con fuerzas paramilitares que asesinaron a un grupo de soldados venezolanos hirieron a otro grupo importante de dignos oficiales bolivarianos de soldados bolivarianos una guerra que no tiene fin y quienes mandan en Colombia no buscan la paz dentro de Colombia sino buscan la justificación fuera de Colombia Venezuela sigue a la orden de la paz colombiana aprovecho este libro y esta feria internacional para ratificar nuestro empeño en que Colombia tiene que lograr la paz la primera víctima de la guerra colombiana es la república bolivariana de Venezuela con sus muertos con sus heridos y con los grupos violentos que se pasan de la frontera para acá con los desplazados que decenas nosotros recibimos decenas de desplazados con los migrantes el año pasado recibimos 110 mil colombianos nuevos migrantes que ya viven en Venezuela compañeros y este año la proyección dice que va a alcanzar una cifra de 120 mil colombianos que se pasaron a vivir a Venezuela el mundo al revés dicen que por millones se están yendo de Venezuela no por miles se vienen de Colombia para acá deben saberlo ustedes alguien deberá escribir un buen libro sobre esto pero yo ratifico la vocación de paz de Venezuela Venezuela está en la mesa de diálogo congelada y pospuesta por el gobierno actual de Colombia en La Habana Venezuela es firmante y garante del acuerdo con la FARC y con la moral que nos da nuestra vocación libertaria bolivariana y pacifista a un llamado al gobierno de Colombia para que retome el cauce y el camino de la paz los primeros interesados en la paz somos los venezolanos porque somos víctimas no solo de la cocaína del tráfico de droga del tráfico de combustible de la guerra económica somos víctimas de la violencia colombiana y por eso es que he dado instrucciones precisas he ratificado instrucciones al Estado Mayor Conjunto al comandante estratégico operacional del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ministro Vladimir Padrino de reforzar todas las medidas de inteligencia contra inteligencia todas las medidas de carácter militar para dar con los responsables de este ataque vil y criminal de fuerzas paramilitares colombianas contra nuestras fuerzas militares y además ratificar la línea histórica la línea histórica señalada por nuestro comandante Hugo Chávez muy clara la línea histórica de no permitir de no tolerar de combatir neutralizar cualquier grupo armado que entre de Colombia a territorio venezolano a Venezuela se respeta y no aceptamos ningún grupo armado del signo que sea que venga a ejercer funciones armadas los únicos que pueden tener armas sobre la república es nuestra gloriosa bolivariana revolucionaria chavista fuerza armada nacional bolivariana así se lo digo a todos los grupos armados vayan hacia hacia su destino en Colombia vayan hacia su destino pero aquel grupo armado que esté que ingrese que circule por territorio venezolano encontrará de frente a la fuerza armada nacional bolivariana así de sencillo somos víctimas intelectuales del mundo somos víctimas de una guerra de 70 años general padrino ha dado varias declaraciones ordenadas por mi de manera contundente y pertinente él señalaba 60 años lo único que yo tendría que decir no son 70 años 70 años de una guerra desde que mataron al gran Jorge Eliezer Gaitán hace 70 años un 9 de abril de un año 48 70 años de guerra y en Venezuela hay 5 millones 700 mil colombianos producto de 70 años de guerra no llegaron de un día para otro en este periodo de Uribe Santos llegaron más de 1 millón 500 mil Ernesto somos víctimas permanentes de la guerra del abandono y de la violencia así que fíjense ustedes bueno conocer estos libros Colombia laboratorio de embrujos democracia y terrorismo de estado este libro tiene un prólogo de Ignacio Ramonet nos podría dar un saludo Ignacio Ramonet en esta feria internacional del libro que puede decir este intelectual europeo bienvenido siempre bienvenido muchas gracias muchas gracias presidente un gran honor un gran placer estar aquí en esta fiesta de la cultura fiesta de la libertad hay que recordar que esta revolución empezó enterrando el analfabetismo y que por consiguiente celebrando la cultura y apostando por el hecho de que una revolución se hace esencialmente mediante la cultura mediante la liberación de la inteligencia que es base de la libertad si usted permite querido presidente yo quisiera sumarme al homenaje a Manuel Badell que evidentemente no solo como lo ha hecho Teresa que está aquí y nuestra querida autora Colotti pero Manuel Badell fue el editor del libro que yo tuve el honor y el placer de hacer con el presidente Hugo Chávez Hugo Chávez mi primera vida cuando yo le pregunté al presidente Chávez nuestro proyecto si él aceptaba prestarse a tantos años de conversaciones y entrevistas me dijo pero quien lo va a editar y yo le dije presidente vamos a encontrar un editor pero no quiero que sea un editor público del estado porque luego dirán que es un libro como oficial y no es un libro oficial es un libro que resulta de una conversación completamente libre entre nosotros dos y él me dijo inmediatamente entonces aquí hay una editorial privada que ha demostrado todo su empeño con el proyecto revolucionario y es la editorial Badell hermanos habla con Manuel Badell y pregúntale si le interesa publicar este libro y obviamente evidentemente Badell lo editó así que el libro de Chávez también lo editó Manuel Badell que fue un compañero también de lucha intelectual con el presidente Hugo Chávez así es muchas gracias compañero Ramonet la poesía de este libro que me regalaron editorial el perro y la rana del poeta Enrique Hernández de Jesús se ve bien interesante ve una sardina en un plato pega hambre esta hora sardina para comerte mejor entonces trae algunas recetas de sardina sardina al horno sardina en olla express ensalada de vegetales y sardinita y cada una de las recetas trae una referencia poética un trabajo poético sardinas ahumadas relleno para arepas o panes de sardinas brazos y tana de sardina sardinas marinadas en mandarina y pimienta que exquisite los estoy haciendo sufrir ¿verdad? ¿sí? sardinas sardinas con queso de cabra ¿ah? ¿se es la arense? sardinas a la piedra sardinas con ensalada de naranja para amur bolas bolas de sardina lo recomiendo igualmente el trabajo que ha hecho José Ramón Blasco Graterol mejor conocido como el guameño oigamos la voz del pueblo un trabajo de un dirigente de la clase obrera de los trabajadores que yo conozco también de muchos años de lucha también tenemos de la biblioteca de Yacucho narraciones puertorriqueñas nuestra amada Puerto Rico siempre saludo a Puerto Rico libre querida Puerto Rico decir Puerto Rico es decir el Caribe cuando uno habla de Puerto Rico piensa en Cuba porque son las dos alas que van a volar juntas más temprano que tarde Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas y más temprano que tarde en este siglo 21 Puerto Rico será república libre e independiente no tengo duda de ello llegará la hora como le llega la hora a toda idea de justicia aquí también tenemos de Reinaldo Bolívar un gran africanista querido Reinaldo Bolívar África la historia no contada así que tenemos una diversidad hermosa por aquí tengo hablando de hermosura del editorial Alfredo Maneiro el mundo según Trump Donald Trump de Michelle Colón y Gregory Lallian lo está editando el editorial el perro y la rana también importante entender el mundo de los Estados Unidos fíjense ustedes los resultados de las elecciones del martes pasado un país dividido un país diverso que por primera vez se expresa han sido elegidos representantes por primeras en la historia dos líderes indias una líder musulmana un grupo de líderes mujeres jóvenes mujeres puertorriqueñas jóvenes musulmanas el país excluido un grupo de líderes hispanos los llaman así que son latinoamericanos caribeños Estados Unidos sin lugar a dudas hay que conocer muy bien la historia y saber cómo se mueve la política en los Estados Unidos porque también en este mundo que ha surgido pluripolar pluricéntrico también ese mundo va a haber grandes cambios en los próximos 20 años que determinarán el futuro de los Estados Unidos como un país muy poderoso pero un país que abandone sus prácticas imperiales llegará el día como dice la canción de Ali Primera llegará el día en que nuestro continente vea vea el milagro de cómo desaparece el imperio estadounidense y nace una nación estadounidense diversa que respete a los pueblos del sur que abandone la guerra que abandone la rapiña la persecución ideológica que tienen contra Venezuela una persecución ideológica política una persecución antes nos perseguían aquí la policía política los gobiernos que existieron ahora nos persigue el imperio por eso es importante conocer del la editorial el perro y la rana todos los trabajos sobre cómo evoluciona la política en los Estados Unidos es muy importante yo le decía al ministro de la cultura Ernesto Villegas sin lugar a duda la feria internacional del libro es una fiesta del libro impreso del libro editado en la libertad de edición de debate nuestra generación ha crecido con el libro en la mano la generación que está creciendo hoy no la generación que está creciendo está creciendo con el teléfono con la tablet o la computadora en la mano tenemos que prepararnos y adaptar ministro de educación ministro de cultura vicepresidente de comunicación y cultura Jorge Rodríguez tenemos que tomar con pasos de vanguardia audaces tenemos que tomar en cuenta los cambios que hay en el acceso a la lectura y al conocimiento yo tengo un informe que nos llegó se lo consultaba al ministro Ernesto Villegas de World Cultural Score Index este informe señala que Venezuela está entre uno de los 20 países de mayor lectura del mundo en el puesto número 13 de lectura puesto número 13 del mundo de acuerdo a este estudio los venezolanos leemos en promedio 6 horas 24 minutos yo lo compartí con Ernesto bueno con la misión Robinson 1 la misión Robinson 2 con la edición de la colección Bicentenario nosotros le entregamos a todos los estudiantes de primaria y secundaria todos los libros de todas las materias que le toca cursar es muy posible que lleguemos a ese récord de 6 horas 24 minutos pero Ernesto Villegas siempre picante me decía que bueno también habría que tomar las horas que pasamos leyendo el Facebook y entonces yo le decía hay que tomar en cuenta para el trabajo de las editoriales del estímulo de la lectura María Alcira Matute del estímulo de la costumbre del hábito de la virtud de la lectura del análisis crítico hay que tomar en cuenta también la existencia ya como realidad mundial de las redes sociales de acuerdo de acuerdo a los estudios Jorge Rodríguez me puede ayudar de acuerdo a los estudios en Venezuela hay varios millones de cuentas de Facebook 14.6 millones de cuentas de Facebook controladas todas por nosotros la dictadura eso sí eso sí tengan la seguridad de Instagram hay más de 10 millones de cuentas y de Twitter 4 millones de cuentas quiere decir que casi 20 millones de cuentas entre Facebook Twitter y sin lugar a duda nosotros la juventud prominente la juventud acumulada y la juventud más temprano su acceso a la lectura su acceso a la información su acceso a la vida diaria desde que se levanta hasta que se acuesta e inclusive dormido es a través de un telefonito o un tablet que suena pic 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 y le señala que le llegó algo ¿verdad? si es una realidad cuando el comandante Chávez en el año 2005 estaba instalando la primera feria internacional del libro el desarrollo de las redes sociales todavía estaba en pañales en relación con el alcance la influencia definitiva que tiene hoy no digamos de WhatsApp en el proceso electoral recién concluido en Brasil WhatsApp entró a jugar un papel determinante en la manipulación de los votantes que definitivamente determinaron la victoria del señor que va a ser presidente de Brasil dentro de poco llamado Bolsonaro ¿qué se llama? ¿verdad? Bolsonaro quiere decir que nosotros ustedes compañeros que tenemos altas responsabilidades en esto tenemos que hilvanar en el marco del plan de la patria 2025 una política de edición de acceso a la lectura de acceso a los libros que impacte las redes sociales definitivamente e incorpore las redes sociales a los procesos de la cultura del libro de la información de nuestro pueblo quizás dentro de un año la edición número 15 de Filben tendrá que ser una edición que incorpore de manera determinante las redes sociales como parte de la vida cultural y del acceso al libro y a la lectura de millones de venezolanos y además de mucha otra gente del mundo de manera simultánea yo estoy transmitiendo este evento de instalación oficial de la edición número 14 de la Feria Internacional del Libro a través de radio y televisión por su importancia lo estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión saludos a toda Venezuela pero a esta misma hora de manera simultánea lo estamos transmitiendo a través de Facebook live llaman Facebook live Facebook cara del libro en vivo Facebook live Instagram Twitter Periscope YouTube y les aseguro que nos ve más gente por las redes sociales que por radio y televisión y nos ve mucha gente por radio y televisión nos ve mucha gente por radio y televisión nos ve más gente mucha más gente a veces dos o tres veces más gente pero además nos ve gente en Chile en Colombia en México en Brasil en Estambul en Áncara en Moscú en Beijing en París en Madrid en Galicia nos ve más gente en el mundo es un fenómeno y ese fenómeno hay que pensarlo porque es un mundo globalizado y nosotros estamos de acuerdo Ramonet en la globalización de la cultura del conocimiento de la vida de las ideas de la democracia de la verdad de los pueblos que la gente pueda ver a través de una inmensa red social de transmisión permanente pueda ver nuestra verdad pueda ver la poesía de Venezuela la literatura la narrativa el arte la plástica el teatro el cine la televisión y la forma de ser de nuestro pueblo así que para el trabajo de organización de la edición número 15 de Filben desde ya compañero Jorge Rodríguez Ernesto Villegas desde ya vayamos planificando lo que es el impacto de las redes sociales en la vida del libro y la lectura de la humanidad del siglo XXI es muy importante apuntar hacia allá apuntar alto y apuntar lejos bueno aquí tenemos la programación 565 actividades del 8 al 18 de noviembre aquí tienen la programación que vamos a compartir de manera inmediata a través de las redes sociales quiero aprovechar la instalación de esta edición número 14 de la Feria Internacional del Libro para aprobar algunas iniciativas algunas políticas propuestas por el Ministro de la Cultura en primer lugar en el marco del Plan Nacional de Descolonización voy a aprobar los recursos para el impulso del Plan Nacional de Lectura Manuel Vadel como parte del Plan Nacional de Lectura del Programa de la Patria 2025 una inversión de 50 millones de bolívares para impulsar en las comunas en las plazas públicas en las bibliotecas en las escuelas en los liceos en las universidades en los museos en los centros culturales por todas las vías posibles el Plan Nacional de Lectura Manuel Vadel en homenaje a este gran compañero escritor editor y soñador sobre todo soñador igualmente quiero aprovechar esta instalación para aprobar un conjunto de recursos a los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas públicas de Venezuela tiene doliente la Biblioteca Nacional por aquí el director Ignacio Barreto fíjense ustedes muy importante en estos días vi un reportaje muy muy acucioso de Rusia Today me enteré de varios secretos de los tesoros de nuestra Biblioteca Nacional fíjense ustedes es lo que yo siempre digo camarada Jorge Rodríguez Ernesto Villegas los dos son comunicólogos uno psiquiatra y el otro es comunicador perfecto ¿cómo es que llaman? el dúo dinámico de la comunicación y la cultura de la comunicación y la cultura ¿cuántos tesoros tenemos en un país tan hermoso como el nuestro? vamos a seguir permitiendo que desde el mundo nos ataquen denigren de nuestra historia de nuestra cultura de nuestra identidad de nuestra nacionalidad vamos a seguir que se denigre que se continúe denigrando y dañando el gentilicio venezolano ¿cuándo vamos a salir a defenderlo? digo yo se lo digo a los venezolanos que viven en el exterior al país hay que defenderlo porque defendiendo tu país te defiendes a ti mismo defiendes tu dignidad defiendes tu brillo y tu derecho a brillar en el país que estés del mundo en primer lugar pero tomemos este ejemplo que yo pongo de la biblioteca nacional tiene que venir una televisora internacional me parece muy bien que venga y enseñarnos a nosotros los venezolanos los tesoros hermosos grandiosos que conserva de la cultura mundial y americana y venezolana nuestra biblioteca nacional hay que hacer un plan hay que hacer un plan cada vez más ambicioso cada vez más influyente para que el mundo a propósito de los ataques que se nos hacen diariamente en el mundo se publican diariamente más de 250 noticias sobre Venezuela es un promedio en momentos picos más de mil es impresionante como aparecemos en la prensa del mundo yo puedo irme a cualquier país del mundo y lanzarme a concejal a diputado a lo que sea y seguro saco voto porque me conocen más en otros países del mundo que a los propios políticos recientemente en España un periodista hacía una entrevista en la calle y le preguntó a 20 transeúntes cuál era el nombre del presidente venezolano todos dijeron Maduro y le preguntaban cuál es el nombre del presidente de Portugal no sabía ninguno supo el nombre dijeron otros nombres en Italia soy famoso más famoso que la pizza porque salgo todos los días en la prensa en la radio yo me imagino a alguien manejando un carro de Galicia a Valencia o de Roma a Milán Maduro 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 pero es una locura ¿no les parece una locura? o alguien manejando un carro de Buenos Aires a La Plata Maduro que Maduro que Maduro explota a los argentinos por culpa de Maduro hay desempleo en Argentina por culpa de Maduro le quitaron las pensiones a los argentinos una maduritis una obsesión de maduritis ha tomado a la derecha y a los medios de comunicación del mundo pero eso es una oportunidad para nosotros porque si hay tanto interés aprovechémoslo ¿verdad? y digamos las verdades hermosas de un país grande y hermoso e histórico como Venezuela aprovechemos esto y en ese marco me solicitan recursos adicionales para el reimpulso de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas de Venezuela aquí hay un conjunto de recursos para invertir hay que invertir en la cultura hay que invertir en la educación hay que invertir en el libro hay que invertir ese es el futuro de nuestros pueblos no les crean al Fondo Monetario Internacional que lo primero que hace es acabar con la inversión en la cultura en la educación fíjense ustedes en Argentina eliminaron el Ministerio de la Ciencia Tecnología del Trabajo de la Cultura y que está haciendo Bolsonaro llegó a Brasil eliminando todos los mismos ministerios para eliminar la memoria el arte la creación y convertirnos en esclavos otra vez aquí me solicitan 85 millones de bolívares para el desarrollo de actividades de reparación mantenimiento y ampliación de la infraestructura bibliotecaria y de la Biblioteca Nacional aprobado de inmediato me solicitan 48 millones de bolívares soberanos como le dice la gente 48 millones de soberanos para la ejecución de recuperación adquisición y actualización de todos los equipos y sistemas de la biblioteca y la red de bibliotecas aprobado también a fortalecer el sistema de bibliotecas públicas aquí se pone la cosa más difícil ¿eh? me solicitan ah no no es tan difícil no 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 pero todo esto debería ser en Petro ¿eh? te lo voy a probar como está pero me lo conviertes en Petro me solicitan 127 mil 920 dólares y 15 mil 964 euros los euros si te los voy a dar en euros los tengo y la Unión Europea acepta los pagos en euros de Venezuela no nos tiene bloqueados ni lo va a tener nunca Venezuela bloqueado la Unión Europea nos quiere mucho y yo quiero mucho a los europeos pero los 127 mil 920 euros dólares perdón nos tienen perseguidas las cuentas Venezuela tiene sus dólares y quiere ir a pagar cualquier cosa y no puede a eso llaman libertad a eso lo llaman democracia esa es la democracia de Trump esa es la democracia de la oposición venezolana que golpea no solo al gobierno al Estado en sus pagos naturales 127 mil dólares para fortalecer la biblioteca no se los puedo dar porque no lo aceptan para pagar se los voy a dar en Petro para que si les lleguen 2100 Petro no podemos comprar medicina sépanlo embajadores no podemos comprar ni una medicina en el mundo ni una no podemos comprar alimentos complementarios para la dieta del venezolano en dólares porque lo tienen prohibido y eso lo llaman libertad pero a nosotros no nos para nadie las medicinas que el pueblo necesita tardaremos en comprarla y en pagarla pero lo hacemos para que le lleguen a nuestro pueblo a pesar de las dificultades así que voy a probar estos recursos en euros y en Petro a través de Fonden para el funcionamiento del Centro Nacional de Preservación Documental de la República muy importante esta parte no la entiendo mucho Ernesto en cuarto lugar se somete a la consideración y aprobación por el monto de 3.550 dólares para la adquisición de 2.079 títulos ejemplares libros bueno lo voy a poner aquí diferido me lo pasa de manera especial en Petro así que aprobado los recursos para la biblioteca nacional y la red de bibliotecas públicas de Venezuela y por último tengo una solicitud de recursos adicionales para la ejecución del proyecto de recuperación de la infraestructura del sistema de escuelas de arte centros de formación culturales e instituciones educativas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura Yo le pido al compañero Ernesto Villegas que por favor mañana explique con detalle a través de radio prensa televisión redes sociales y a las instituciones respectivas a los movimientos sociales a nuestro pueblo la aprobación de estos recursos para dónde van cómo van para que las comunidades de estas instituciones educativas de la cultura y del arte venezolano conozcan a detalle y se conviertan en vigilantes de que estas inversiones se cumplan se propone muy respetuosamente al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros aprobar los recursos adicionales por la cantidad de 54 millones 885 mil 625 625 bolívares para el proyecto de recuperación del sistema de escuelas de artes centros de formación culturales e instituciones educativas adscritos al Ministerio del Poder Popular aprobado de inmediato inversión en la cultura el arte la educación sustento fundamental de nuestro país Venezuela debe seguir fortaleciendo su sistema de formación de educación su sistema cultural abierta al mundo en debate permanente con el mundo en aprendizaje al mundo entero me da mucha alegría que en esta edición tengamos a la gran Turquía a la Turquía milenaria entre nosotros a la Turquía diversa a la Turquía musulmana a la Turquía que orgullosa de su historia hoy se levanta si se levanta junto a nuestro amigo el presidente Endorgan para decirle al mundo aquí estamos otra vez hemos vuelto ahora para construir un mundo de iguales de justos bienvenida Turquía a la Feria Internacional del Libro de Venezuela y le digo a todos los embajadores a todas las embajadoras bienvenido al mundo Venezuela está de puertas abiertas al mundo para aprender para compartir y para que sepan por siempre que hay una Venezuela grande noble bonita humana con profundos valores arraigados en su historia orgullosa de su trayectoria y de su devenir histórico y que esta Feria Internacional del Libro de Venezuela en la Caracas histórica va a albergar esa Venezuela buena y bonita así que declaro oficialmente instalado inaugurado la 14 edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela felicidades Venezuela felicidades mundo de la cultura y de las ideas que viva nuestra patria amada que viva la humanidad hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela gracias y de esa manera queda inaugurada la Feria Internacional del Libro 2018 en la capital de Venezuela invitaba al presidente Nicolás Maduro Moros a toda la población a disfrutar de esta edición 2018 con esta información y con este ambiente vamos a despedir esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria con esta transmisión con esta transmisión con esta transmisión de la Feria Internacional